Justamente ellos salieron el día 15 de septiembre, entrenaron el día 16 y prácticamente el día 17 tuvieron competencia en Río de Janeiro, Brasil. La delegación estaba conformada por cinco jóvenes, en la cual un niño no pudo viajar debido a inconvenientes con los permisos de poder del padre de familia. Fueron cuatro niños, entre ellos Renato Padilla, categoría 55 kilos, Keila Padilla, categoría 42 kilos, también Pablo Quito, 58 kilos y también Melanie Chimbo, 36 kilos femenino. Gracias a Dios fueron unos resultados muy positivos, todos ellos quedaron campeones en cada una de sus categorías. Dependiendo de las categorías hubo entre tres y dos combates, Renato Padilla tuvo dos combates me parece, Melanie dos, Keila Padilla dos combates y me parece que Pablo Quito tuvo un combate. Entonces combatieron contra diversos jóvenes de allá de Brasil. Tuve la oportunidad de conversar con alguno de los muchachos, en este caso muy especial a mi primo Renato Padilla, él me comentaba que realmente es una experiencia bonita, ya que está teniendo una experiencia internacional en cual no se da una oportunidad así en todos los días. Ellos se sienten muy agradecidos y también lo que me supo decir es que gracias y que le envío un mensaje al Colegio Ciudad de Girón, que gracias por permitirles a ellos también justificar con el permiso, recordando de que justamente estos cuatro deportistas pertenecen a esta institución educativa. Justamente yo como presidente y también como emprendedor de este proyecto deportivo, tengo una inmensa felicidad al ver que alrededor de un año, ocho o nueve meses, se pudo cumplir con un objetivo, el cual es una participación internacional. En este caso tengo que dar un agradecimiento a las entidades públicas, privadas, a migrantes del exterior, amigos, a los padres de familia, en el cual se ha gestionado todos varios eventos, en el cual fueron un bingo, unas rifas para poder solventar los gastos de los niños que en este momento se encuentran en Brasil. Girón siempre ha tenido talento deportivo en diversas áreas, sean las mismas, baloncesto, fútbol, en este caso también judo. Lo que realmente hace falta aquí es trabajarlas en sí y también sobre todo el apoyo de entidades públicas, partidas particulares, también por parte del municipio, de la liga cantonal, de diversos sectores, no tenemos que ser mezquinos en ese aspecto. Lo importante aquí es que tanto el padre de familia como las instituciones educativas incentiven al niño a realizar una actividad física, ya que estos de aquí los van a mantener afuera de malos vicios, digamos así como es el alcoholismo, droga, en el cual en este momento nos encontramos realmente con bastante actividad, ¿no? Hay que soñar y hacer esos sueños una realidad. Justamente eso nos hemos planteado como club, como presidente, como emprendedor, siempre me he planteado eso de ahí. Hay que soñar pero también ayudar a que se cumplan esos sueños. Hay que tener participaciones, hay que participar en grande contra los mejores para ser mejores. Estamos planificando por parte de la directiva un recibimiento a los niños el día martes en la noche, poder hacer una concentración, una caravana para poder recibir a nuestros campeones jironeses, ¿no? Recordemos que ellos acaban de lograr una medalla internacional, y lo cual ellos deben sentir todo nuestro respaldo como jironeses que somos.